A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche voy a tener la importante presencia de Silvana Gallegos, quien es experta en el ámbito tributario laboral, para conversar, conversar de un tema que está causando bastante expectativa sobre la deducibilidad de los pagos a los representantes legales, sobre todo en el periodo fiscal 2023. Vamos a dialogar, vamos a dialogar, vamos a intercambiar criterios, sobre todo por la experiencia que tiene Silvanita en el ámbito laboral. Silvana es especialista en todo lo que es la materia del recurso humano, de la gestión del recurso humano, y siempre nos ha acompañado ya varias veces en nuestro espacio de tributación de hoy. Muy buenas noches, Silvi, ¿cómo estás? Hola, Cris. Qué gusto tenerte, sobre todo porque eres una persona que siempre nos has aportado con tus valiosos criterios para hablar sobre este tema que nos causa siempre esta expectativa del mandatario externo. Silvanita, siempre has estado sobre el tapete cuál es la pertenencia, cómo se le debe pagar al mandatario externo dentro de la empresa, ¿no? Y siempre, ¿qué es el mandatario externo? ¿Será un empleado? ¿Será un mandante? ¿Qué nos dice en esta forma el Código del Trabajo, en este artículo 308 del Código del Trabajo? Cris, buenas noches y a todos nuestros televidentes, bienvenidos. Gracias por esta invitación nuevamente, es un placer para mí estar el día de hoy en este espacio tan importante, sobre todo aportando con temas de vital importancia para nuestra comunidad contable que nos sigue. Bueno, mi Cris, esta figura del mandatario externo está supeditada a ciertas disposiciones legales que están reformadas y que están establecidas en diferentes ámbitos legales, como el Código de Trabajo, el Código Civil, la Ley de Seguridad Social y diferentes leyes que se incluyen. El mandatario externo es necesario que nosotros puntualicemos, es una figura externa, es una figura civil. Y como su nombre lo indica, mandatario externo, ¿no? Externo, exacto. Dentro de esta categoría de mandatario externo tenemos a todos nuestros gerentes generales, apoderados especiales, quienes ejercen la potestad de obligar y representar a la compañía. Es importante que nosotros delimitemos qué es, cuál es la diferencia entre un mandatario interno y un mandatario externo. De aquí viene algo interesante. Cuando nosotros topamos lo que tú dices en el artículo 308 del Código del Trabajo, claramente, y el artículo siempre ha estado ahí, habla de que cuando existe un contrato de mandato, quien tiene este poder general de representar a la empresa será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante serán por el derecho común. Y aquí viene algo interesante, Silvanita. ¿Qué pasa el año pasado? A finales del año pasado, el Servicio de Rentas Internas sacó una circular muy importante, la circular 4, ¿verdad? Así es, Cris. El año anterior nos conmocionamos y nos quedamos todos a la expectativa de cuál iba a ser el manejo que en adelante se iba a dar a esta figura que se venía dando desde el año 2014 una posición, por así decirlo, bastante amigable con el contribuyente, en la cual una ley de seguridad social en concordancia con resoluciones del Servicio de Rentas Internas nos permitían que nosotros manejemos dos ámbitos. Dos ámbitos. Sí, dos ámbitos. Un mandatario externo que muchas veces venía con una figura aportando al IES porque así se manejaba, sobre todo lo ganado, en concordancia con una resolución del año 2014 y obviamente un mandatario interno con facturas, digamos, en esta relación civil, ¿no? Exacto. Nosotros teníamos completamente claros dos escenarios para un mandatario externo, definiendo como tal aquel que tiene el poder para representar y obligar a la compañía, a diferencia del mandatario interno que es más que nada un empleado más, un empleado que tiene cierto nivel de autoridad y que permite representar a la compañía, que se permite representar. Puntualizando y partiendo desde allí, nosotros teníamos para nuestros mandatarios externo dos escenarios. Manejarlo, como lo hemos llamado, dentro de un ámbito de pseudonómina con aportación al 100% de todos sus beneficios dentro de sus funciones, que todo lo que él recibía aportado y, de acuerdo a lo que el SEREI en esta resolución nos había comentado, era deducible. Siempre que lo aportáramos al 100%, siempre en la circular se establecía que nosotros siempre que aportemos, pues era deducible. Y teníamos también en el segundo escenario la figura civil, la que siempre se ha mantenido, la que ha estado también claramente y vigente siempre, en la cual nuestro mandatario externo debía regularse con un contrato de mandato civil, un nombramiento, una factura, sujeta a retenciones y a todo lo que corresponde tributariamente. Eso es lo que nosotros conocíamos como una realidad en la cual el mandatario externo podía elegir. Exacto. A raíz de finales del año anterior, nosotros recibimos una circular por parte del Servicio de Rentas Internas y nos dice, no más, no más del primer escenario, no más de pseudonómina. Y es entonces cuando nosotros empezamos a dilucidar y a pensar, a preguntarnos cómo procedemos. ¿Cómo ser deducibles estos pagos? Es así, es así y evidentemente había muchas preguntas de cómo yo creería quedar claros en el concepto de la deducibilidad, porque obviamente la deducibilidad es importante porque va de la mano para el pago correcto del impuesto a la renta de las mismas compañías y obviamente porque todos necesitamos tener las reglas claras. Sabemos que se han hecho consultas por parte de los contribuyentes, de los gremios profesionales y ha habido ya las respuestas y varias de las respuestas del Servicio de Rentas Internas es que en el caso de que el mandato sea o exista un contrato exclusivo de mandato para el tema de este representante legal se necesita tener factura, se necesita tener IVA porque para el fisco el tema de la aportación del representante legal no es un tema que incide para la deducibilidad. Es verdad, así se han enfocado las respuestas del Servicio de Rentas Internas a las empresas y a los gremios profesionales que han consultado sobre este particular. Efectivamente, Cris. El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, como siempre un gremio que aporta a toda la comunidad contable y a cada una de las actividades y reformas que se vienen dando en los últimos tiempos, se ha hecho presente una vez más para poder aclarar todas estas dudas que como contribuyentes nosotros tenemos y sobre todo que nuestros mandatarios externos tienen al momento. Y hemos recibido la respuesta del organismo de control a través de la cual se establece que efectivamente en términos de seguridad social, la aportación del mandatario externo le corresponde, le compete, es una decisión de él. Eso es personal. Sin embargo, es personal. Sin embargo, todo aquello, todo aquel ingreso que recibe el mandatario externo tiene que estar supeditado y sujeto a una figura civil como tal, a que nosotros emitamos como mandatarios externos una factura, la misma que debe estar sujeta a una retención. Es decir, vamos a reconocer la figura civil que desde siempre ha estado vigente. Exacto, que acabas de decir que siempre ha estado vigente y que ahora el fisco lo que hace es en la circular aclarar. Lo que se entendería es que con la anterior circular estaría sujeto, estaría soportado los pagos hasta el 2022 y a partir del 2023 pues estaría soportada ya la deducibilidad de este pago al mandatario externo con el IVA, con las retenciones bajo este concepto de figura civil. Ya es un tema personal, es un tema de su afiliación. Esta persona mirará cómo manejar su tema de afiliación bajo el 1760, tendrá que conversar con la compañía, pues si es un tema de si es que la compañía le asume, no le asume, cómo manejar su tema de su base de aportación. Pero lo que sí está claro es que hay que cumplir con las formalidades tributarias para que el gasto sea deducible. Correcto, así es, Cris. Es importante que puntualicemos que durante este año 2023 reconocemos la figura civil del mandatario externo. Cuando existe este contrato exclusivo de mandato. Que está justificada con el contrato civil de mandato donde efectivamente se van a establecer cada una de las condiciones o beneficios que va a percibir el mandatario externo como tal y que debe estar sustentado debidamente en una factura que la compañía va a registrar y va a realizar todos los procesos tributarios correspondientes. Y que en el caso de afiliación, previo al acuerdo que hayan llegado entre las partes, siendo el mandatario externo el dueño y teniendo la potestad de mirar cómo va a manejar su seguridad social con fines ya personales de jubilación, con fines personales de beneficios, etcétera, que eso ya se debe manejar a la interna directamente y que le corresponde al mandatario externo como tal. Esto es importante porque, como todos sabemos, el periodo fiscal tiene que cerrarse adecuadamente. El periodo fiscal está estipulado el concepto del 1 de enero al 31 de diciembre para que tomen todas estas precauciones de revisar que su gasto sea deducible, que lo puedan chequear, revisar, fomentar las formalidades que trae nuestra norma tributaria. La recomendación siempre es que revisen estos temas con sus asesores, que los revisen con sus áreas de recursos humanos. Hay profesionales muy, pero muy valiosos en empresas, en firmas de auditoría, que les pueden asesorar, que les pueden guiar para revisar la figura real de sus compañías y puedan estar al día. Y además que, obviamente, esta figura civil les permite también establecer correctamente la base imponible de esta contratación, para que también calculen correctamente sus impuestos y, obviamente, pues, registrar el contrato de mandato y representación, que por regla general el contrato de mandato y representación, de acuerdo incluso en el concepto de norma tributaria, estaría excluido dentro de las actividades RIMPE como forma general, porque está dentro del artículo 97.4. Claro. Qué interesante, Silvanita, y ahí vienen las recomendaciones de que... ¿Qué les recomiendas tú siempre dentro de este marco regulatorio, para que las empresas estén siempre asesoradas, capacitadas, revisando todo el marco jurídico dentro de una organización? Bueno, mi Cris, lo más importante es que nosotros, como ejecutores de cada uno de estos procesos que se dan dentro de nuestras compañías, estemos actualizados. Es muy importante que cada uno de las personas que están dentro de las compañías, sobre todo el equipo contable, se apoyen los asesores que conocen de primera mano estas resoluciones, estos decretos, estos circulares, estos cambios que estamos teniendo, sobre todo en estos últimos meses y en estos últimos tiempos con respecto a la legislación. Entonces, es importante, en primer lugar, que nos mantengamos actualizados. En segundo lugar, que acudamos a los expertos que pueden ayudarnos y orientarnos de la mejor manera para que cada una de estas actividades que se están desarrollando dentro de las compañías y que son nuevos procesos que se están implementando, se manejen bajo la mejor dinámica que menore el riesgo. Si yo desconozco, tengo un mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfocarme y trabajar con los profesionales que saben. Y es lo importante. ¿Cuáles son las características de un empleado? ¿Qué es un empleado dentro de una organización? Porque a veces me preguntan, ¿qué es un empleado? ¿Cómo le reconozco a un empleado? O sea, ¿qué es un empleado? Claro, dentro de las relaciones que nosotros manejamos con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores ahora, nosotros tenemos diferentes parámetros que nos permiten reconocer una relación de dependencia. Tres principales. Primero, que ellos están supeditados a un tercero que le está dictando cada una de las actividades que debe realizar. Segundo, que recibe una remuneración por la ejecución de sus funciones. Y tercero, que está supeditado a un lugar y horario de trabajo. Entonces, cuando nosotros reconocemos estos tres parámetros dentro de una relación con una compañía, podemos acreditar que se trata de una relación de dependencia. Y la misma se ejecuta bajo las formalidades laborales. Que no es lo mismo tener una relación civil que una relación de dependencia, que es el punto principal de toda esta dinámica que nosotros estamos... Y el empleado en relación de dependencia, el trabajador en relación de dependencia, tiene este, hablemos, contrato de trabajo. Por supuesto. Está regido por todo lo que es el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social. Y obviamente es un subordinado. Exacto. Y este subordinado, que recibe órdenes, como tú acabas de decir, tiene este contrato de trabajo. Que obviamente nuestro Código del Trabajo habla de un contrato individual o colectivo. Es diferente, pues, a un mandatario externo y claramente lo define el 308. Y obviamente un mandatario externo también tiene este contrato civil establecido en el artículo 20-20 del Código Civil. Así es. Y que ahora, pues, reiteramos, ¿no? Hay varias consultas de contribuyentes, gremiales, donde incluso el fisco, lo vamos a reiterar en esta noche, para las personas que recién se conectan, habla de que los pagos para su deducibilidad, si es un contrato exclusivo de mandato, pues, necesitan factura, pues, necesitan IVA, para que usted esté totalmente atento y pueda cerrar el periodo fiscal Silvanita 2020 de la mejor manera posible. Posible, así es. Que nosotros puntualicemos que existen dos tipos de mandatarios dentro de la compañía. El mandatario interno y el mandatario externo. Siendo el mandatario interno aquel trabajador bajo relación de dependencia que tiene el poder de representar a la compañía. En algún caso especial. En algún caso especial. Hablamos de jefaturas, hablamos de gerencias. Estos son los casos de mandatarios internos. Son netamente colaboradores en relación de dependencia. Y que la diferencia entre un mandatario interno y un mandatario externo es que el mandatario externo, aparte de poder representar a la compañía, tiene la potestad de obligarla. Y es entonces cuando entramos con esta figura civil, que es la que estamos manejando actualmente. Y que, de la cual, en función a la circular del año anterior, nosotros ya tenemos que reconocer 100% la figura civil que se ha mantenido desde siempre. Qué bueno. Qué interesante saber, qué interesante es conocer, irnos capacitando, irnos, pues yo siempre digo, generando procesos de control. Se ha puesto muy de moda el hablar de la auditoría de recursos humanos. Sé que hay una escuela de gestión en recursos humanos, en donde se va a hablar muchísimo sobre el tema de cómo manejar correctamente el recurso humano, tanto en la parte, hablemos de conocimientos técnicos, pero también de gestión de recursos humanos. Es una escuela del experto laboral que la está manejando el Centro de Capacitación de Tributos, el experto contable y tributario. Cuéntanos un poquito de este proyecto maravilloso, en donde sé que están involucrados profesionales de altísimo nivel, como la doctora Marines de Vargas, como Silvana Gazzegos, como la doctora Cristina Alvarado, como el ingeniero David Trujillo. Cuéntanos un poquito de este proyecto maravilloso y para que les invites a participar de esta escuela del experto laboral. Claro que sí, Cris. Para nosotros es un placer, como siempre, liderar todas estas iniciativas a través de las cuales permitimos acceder a la información a todos y cada uno de los profesionales que quieren mantenerse a la vanguardia de la capacitación. Pues bien, en esta ocasión, el Centro de Capacitación Experto Contable y Tributario pone a la disposición de todos y cada uno de nuestros oyentes y de todos los profesionales su escuela del experto laboral. ¿Qué es lo que buscamos con esta escuela? Básicamente, el objetivo principal de la misma es que nosotros, como empleadores y también como ejecutores de los procesos laborales, conozcamos cada uno de los requerimientos a nivel contable, a nivel laboral, a nivel legal y a nivel de la seguridad y salud ocupacional. Y que a través de este conocimiento nosotros podamos mitigar los riesgos. Cada uno de los cambios normativos que se han dado en los últimos tiempos han permitido y nos han obligado a que implementemos nuevos procesos de control que no necesariamente se encuentran ni aplicados ni claros para los ejecutores de los procesos. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta escuela es hacer que el profesional en ejecución de estos procesos conozca ampliamente de la base legal desde donde se parte cada uno de los mismos para que pueda ejecutarlos de la mejor manera y bajo el mejor conocimiento, mitigue los riesgos. Y con los mejores profesionales en el ámbito laboral, que es una maravilla definitivamente. Porque el ámbito laboral siempre es importante. El recurso humano tiene que estar siempre capacitado, bien informado, porque es la esencia de la organización. Yo no me puedo confundir qué es un mandatario interno, qué es un mandatario externo, qué es trabajador, qué es empleado, qué tipo de contratos están estipulados en el código del trabajo, los diferentes contratos individuales, qué es el contrato colectivo, qué es un beneficio de orden social, qué es una remuneración normal y pecuniaria, qué es un beneficio de orden social, qué se aporta alíes, qué no se aporta alíes, qué es tantos conceptos tan maravillosos que se tiene, qué es la salud ocupacional. Hay maravillas, ¿no? El ámbito laboral. Es muy ámbito. Y mira, hoy en la mañana tenía un desayuno, y hay tantas leyes que se tienen que conocer, saber. Ya a veces solo pensamos en la ley tributaria, y realmente la ley tributaria es importante, pero es una parte. Así es. Y hay otras leyes, hay otros fundamentos tan necesarios que hacen este contexto normativo de nuestro país, y que, bueno, definitivamente tenemos que seguir adelante, tenemos que ponerle ganas, tenemos que nosotros como profesionales, como empresarios, como gremios también, seguir adelante, seguir y dar lo mejor en estos días, en estos meses, para seguir generando productividad. Quiero que les mandes una invitación, que les mandes una motivación a todos los profesionales, a todos los empresarios, y sobre todo en este tema tan interesante como sea el ámbito laboral, para motivarles, no solo para la invitación a la escuela laboral, sino en estos temas del ámbito de recursos humanos. Claro que sí, Cris, a todos nuestros televidentes y los profesionales que nos siguen, pues, sean cordialmente invitados a esta nueva escuela del experto laboral que se va a lanzar en este mes de mayo, donde se van a cubrir todos y cada uno de los aspectos, contables, laborales, de la seguridad social, en el ámbito de seguridad y salud ocupacional y en el ámbito legal, para mitigar los riesgos a nivel laboral. Asimismo, nosotros vamos a lanzar diferentes escuelas en el ámbito financiero y en el ámbito tributario. Seamos profesionales capacitados, seamos profesionales de vanguardias. Si es que necesitan mayor información, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros. El Centro de Capacitación Experto Contable y Tributario es quien está lanzando estas escuelas muy interesantes. Pueden acceder a información al respecto de ellas, como lo acabamos de mencionar. Son escuelas de vanguardia, con profesionales de primera línea, expertos con una amplia trayectoria y que buscan simplemente que seamos siempre los mejores. Sean todos cordialmente bienvenidos, los esperamos. En esta noche maravillosa y siempre generando la motivación del caso. Sigamos adelante. El país sigue, las actividades continúan. Cada uno de nosotros tenemos que poner ese grado de ser positivos, de potisivismo, de generación, de esfuerzo, de mirar que el esfuerzo, ese granito de esperanza, lo tenemos cada uno de nosotros, como personas naturales, como emprendedores, como ese profesional que quiere estar capacitado, que quiere estar siempre un paso adelante. El día de hoy hemos hablado de un tema que nos habían pedido muchísimo, que es el tema del mandatario externo, el tema de los recursos humanos y qué mejor con una experta en el ámbito laboral como es Silvana Gallegos. Nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de tributación de hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos, Canal 29, UHF, presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy.